Vamos y le bendecimos y reconocemos que Él es el Shaddai, que Él es el principio y el fin, que Él es el O'Him Aleluya, 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 no se canse de alabarle, no se canse de exaltarle Hoy es el tiempo para dar gloria y alabanza a su nombre, Aleluya, Aleluya ¿Quiénes han tenido un día de victoria hoy? Me imagino que todos han ayunado ¿Amén? ¿Quiénes ayunaron? A ver, levante su mano los benditos de Jehová Amén, no se condene si usted no ayunó, pero desde hoy ya le digo que el primer domingo de diciembre tenemos ayuno ¿Amén? ¿Quiénes van a ayudar en el último ayuno del año 2012? A ver, dígalo con fe creyendo, le hemos perdonado noviembre, pero diciembre se compromete Amén Amén, Pastor Jorge Gloria a Dios Hoy estamos en un tiempo hermoso, glorioso Dios está ministrando nuestras vidas Amén Estamos en un tiempo donde Dios está sanando nuestra tierra Donde Dios está cortando toda ligadura de impiedad Donde no podíamos, de donde no podíamos salir Dios nos está sacando en este tiempo Amén Yo creo que mi Dios en este año 2012 Ha hecho grandes cosas en mi vida Yo creo que Dios en este año 2012 Me ha favorecido Y estaré seguro que entraré al 2013 De una manera diferente Porque Él ha sido bueno conmigo a lo largo de este año Porque Él me ha bendecido sobrenaturalmente en este año Aleluya Necesitamos ir haciendo un análisis De lo que ha sido el año 2012 En las manos de nuestro Señor El último, de aquí cuatro semanas aproximadamente Estaremos otra vez en ayuno Será el último De los doce que tiene la iglesia regularmente cada primer domingo de mes Entonces usted tiene que, mire, treinta días para estudiar su vida Treinta días para que usted anote en una hoja Lo que Dios ha hecho en su vida En el nivel personal Espiritual De trabajo Lo que Dios está haciendo en su familia Lo que Dios está haciendo en su matrimonio Lo que Dios está haciendo con sus hijos Lo que Dios está haciendo en su ministerio Tal vez usted comenzó este 2012 Y no estaba en ningún ministerio Y Dios ahora lo ha llamado Y lo ha tenido por digno para servir en esta casa Entonces como no le vamos a dar gloria a Dios Si Él ha sido bueno para con nosotros En que todavía no somos perfectos Pero su amor nos alcanzó Para poder avanzar e ir a un nuevo nivel Porque su gracia ha sido derramada Sobre cada uno de nosotros Aleluya Cuán grande es nuestro Dios De verdad que Dios es grandioso Y usted lo debe tomar y agarrar Mire hoy en la mañana Hablaba con el Pastor Guillermo Cerca de 1200 personas Participaron de la Santa Cena En el culto de 10 a 12 Un récord Amén Amén Denle un aplauso a Dios Porque es Dios el que convoca los corazones Aleluya ¿Sabe qué? Nuestros números tienen que crecer Nuestros números se tienen que multiplicar Más presentaciones de niños Más bautizados Más personas que toman la Santa Cena ¿Sabe por qué? Porque dice su palabra Que donde abundó el pecado Sobreabundó su gracia Y son cada vez más las personas Que se están volviendo a Dios Para que Dios sea el Señor de sus vidas Aleluya Tú y yo somos un testimonio De que Cristo Jesús está vivo Tú y yo somos un milagro Que ha sido hecho por nuestro Señor Jesucristo ¿Quiénes reconocen para su vida que son un milagro? Que hoy están de pie porque su gracia los alcanzó Le vamos a dar el mejor aplauso a nuestro Señor Aleluya 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 Gloria a ti Padre Gloria a ti Padre Aleluya Mientras Fernando nos prende los ventiladores Yo quiero que usted ore conmigo Vamos a participar de la cena del Señor Y nadie lo debe hacer apurado Dice la palabra Hay que examinar Mire para usted Olvídese de su vecino Olvídese de su esposa De su esposo De sus hijos Usted en este momento Está en un momento Sublime Donde usted está analizando Cada cosa que ha hecho A lo largo de este mes El Señor está aquí para bendecir nuestras vidas Y hoy Vamos a participar de la cena de la comunión De la santa cena De la eucaristía Diversos nombres Que reflejan este momento De intimidad Que cada uno de nosotros Tiene para con Cristo Jesús Si usted participó en la mañana Nada impide De que usted participe De la cena de la comunión En este culto Usted puede tomar Las veces que sea necesario Ojalá Pudiésemos tomar Todos los días Si tomásemos Todos los días La cena del Señor Seguramente Estuviéramos mejor Porque cada día Nos analizaríamos Cada momento Analizaríamos Nuestras vidas Y nuestras vidas Crecerían Y fueran Llevadas A un nivel Inmediato Superior Hoy vamos a Administrar La palabra del Señor Dice Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado Gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Asimismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria De mí Así pues Todas las veces Que comierais Este pan Y bebierais Esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él venga De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Por tanto Pruebese Cada uno A sí mismo Y coma Así del pan Y bebe Beba de la copa Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio come Y bebe Para sí Señor Jesús En esta noche Presentamos Este pan Símbolo De tu cuerpo Que fue Crucificado En la cruz Del Calvario Señor Fue magullado Por cada uno De nuestros pecados Señor Hoy nosotros Lo santificamos De la misma manera Señor Presentamos Este vino Símbolo De tu sangre Derramada En la cruz Del Calvario Preciosa sangre Que fue derramada Voluntariamente Por ti Señor Para que nosotros Hoy Tengamos Y podamos Acceder A un nuevo Padre Señor Jesús Hemos bendecido El pan Y el vino Y hoy Bendecimos A este pueblo Que está Delante De nosotros Señor Tu Espíritu Santo Sea ministrando Mostrando Y liberando A cada uno De mis hermanos Para que puedan Participar De la cena Para bendición Señor Jesús Hoy presentamos Todos nuestros pecados Todo lo malo Que hemos hecho Con intención O sin intención Cosas que teníamos Que hacer Y no las hicimos Señor Las presentamos Delante tuyo Para gloria Para gloria y alabanza De tu nombre Hoy ministramos Señor Con tu Espíritu Santo Para que seas Tú Señor Mostrando A cada uno De mis hermanos Esta experiencia Tan vital Y crucial En la vida De nosotros Dos cristianos Tu muerte En la cruz Del Calvario Hace más de dos mil años Señor Padeciste Por cada uno De nosotros Hoy Recordando Señor Que tú lo hiciste Por cada uno De nosotros Señor Nosotros vamos A participar Y al mismo tiempo Vamos a anunciar Señor De que tú Volverás Por una iglesia Santa Pura Y sin mancha Señor Jesús Recibe este aplauso De gratitud Que hoy Te hacemos Todos nosotros Aleluya Aleluya Vamos a participar Solamente Los bautizados Lo pueden hacer Y usted va recibiendo Y toma su asiento Cordero Santo 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 Es Santo 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación Hoy canta Personas que se hayan bautizado En este día Yo les invito Que puedan venir Aquí delante A participar Con los pastores Aquí arriba En el altar Gabriel Amén 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 Santo, santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Él fue quien es y quien vendrá La creación lo encanta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todopoderoso Él fue quien es y quien vendrá La creación lo encanta Levantamos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Él es digno Levantamos Nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Él fue quien es y quien vendrá Él fue quien es y quien vendrá ¡Aleluya! 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 Tu santo, 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 santo ¿Quién es quien vendrá? Andrea. Andrea. Líderes de los jóvenes que tendremos aquí en este lugar. La creación. Beto. ¿Alguien todavía le falta? Aquí atrás, a mi izquierda, en las columnas de atrás. Si se puede poner de pie, es más fácil para los diáconos. Y siempre, santo, santo, santo. Le vamos a dar la oportunidad de que vengan todos los diáconos aquí delante del altar para participar con ellos. Ellos que están sirviendo a las mesas en este momento. Todo el equipo del ministerio de los diáconos que está trabajando en este momento. Aleluya. Le vamos a dar la oportunidad de que vengan todos los diáconos. ¡Santo, santo, 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 Dios todopoderoso! Le vamos a dar la oportunidad de que vengan todos los diáconos aquí delм �ano y de sus padres. Le vamos a dar la oportunidad de que vengan todas las guerrillas que tendremos el mar. ya le entregaron ahí la isla a los sonidistas, a los camarones la creación hoy canta y damos gloria a él el destino por siempre y siempre santo, santo, santo Dios todopoderoso quien fue, quien es y quien vendrá la creación hoy canta y damos gloria a él tú eres digno por siempre y siempre santo, santo, santo nos vamos a poner de pie aleluya este es un momento solemne en este momento olvídese del que está a su lado y me imagino que usted está en el tercer cielo glorificando y dándole las gracias a Dios por salvarnos por salvarnos liberarnos y estar hoy en el tercer cielo estamos en un momento bello de intimidad vamos a participar del vino no lo haga apresuradamente jesucristo jesucristo está con nosotros jesucristo está jesucristo está paseándose en este lugar entonces lo vamos a hacer con mucha educación con mucha reverencia primero vamos a participar del pan y después de que usted lo mastique mucho el pan vamos a participar del vino en esta noche tenemos el placer de estar con el apóstol hoy estuvo con nosotros impartiendo la santa cena en la mañana y lo tenemos esta noche así que tenemos invitados de lujo amén entonces usted va a participar pero no lo haga solo hay a su lado hay hermanos hay familia vamos a participar vamos a participar por favor compartamos con nuestros hermanos en este momento puede participar del pan y va a tomar su copa de vino símbolo de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del calvario por cada uno de nosotros amén que el Señor lo bendiga aleluya aleluya si usted está con la mano libre le puede dar un aplauso a nuestro Dios aleluya aleluya puede tomar su asiento mi hermano vamos a leer las sagradas escrituras en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 17 Mateo 8 versículo 14 al 17 dice la palabra del Señor ¿ha quedado algo prendido aquí? amén vino pues Jesús a casa de Pedro y dio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en primer lugar debemos entender que Cristo Jesús vino a la tierra para traer beneficio a cada uno de nosotros antes de este viaje que hizo Cristo Jesús desde el mismo trono de Dios hasta la tierra el hombre había perdido su posición para reinar entonces dijo Dios vamos a ir ya no lo haremos a través de los hombres sino que vamos a ir y vamos a demostrar que si se puede vencer que si se puede vencer al pecado que si se puede vencer a la muerte que si se puede vencer a la ley y fue así que Cristo Jesús emprendió emprendió un largo viaje hasta la tierra dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús Cristo Jesús sintió amor por nuestras vidas usted y yo estamos en este lugar por amor amén por amor porque hubo alguien que nos amó con amor eterno porque hubo alguien que se las jugó por nosotros si usted está bien hoy día es porque Cristo Jesús hizo el sacrificio es porque Cristo Jesús dijo yo voy a ir y les voy a dar una buena vida una vida en abundancia no importa lo que ellos hayan hecho antes el beneficio de mi cruz hará que ellos puedan dejar su pasado y tener una nueva vida pero Cristo Jesús no solamente vino a darme vida porque dice la palabra más Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros es decir que Cristo nos amó antes de que nosotros seamos salvos antes de que usted y yo estemos viviendo o tratando de vivir en santidad Cristo Jesús ya nos amó donde usted estaba perdiéndose a causa del pecado que usted practicaba Cristo Jesús ya lo había tocado Cristo Jesús ya lo había amado y porque usted sintió el toque del amor de Dios cuando estaba perdido es que en esta noche estamos sentados en este lugar aleluya aleluya déselo fuerte Cristo Jesús nos ha amado con amor eterno amén amén el vino para que usted y yo tengamos bendición sobreabundante este largo viaje que Cristo Jesús hizo a la tierra cuando se despojó a sí mismo de todos sus privilegios Cristo Jesús dijo yo voy a ir yo voy a ir y voy a pagar el precio para que todo aquel que crea en mí obtenga vida eterna dijo el Señor y hoy estamos creyendo de que hay una vida eterna para cada uno de nosotros Cristo Jesús vino como todos ustedes saben nació de una Virgen María nació en un establo mucha gente dice que Cristo Jesús nació en un establo porque su padre era carpintero y no había terminado la cuna pero entendemos que Cristo vino y nada se salió de su curso cada cosa que hizo Cristo Jesús estaba dejando un gran mensaje para nuestras vidas cuando Cristo Jesús nació en un lugar pobre no en el lugar debido para el hijo del dueño del rey de toda la creación sino que nació en un establo Cristo Jesús ya venía profetizando que él se hacía pobre para que usted y yo seamos enriquecidos en este tiempo y luego obtengamos la vida eterna aleluya usted y yo debemos ser enriquecidos usted lo cree usted lo cree a ver vamos a sellar una palabra vamos a declarar que con Cristo Jesús seremos enriquecidos señor en esta noche yo declaro por el poder de tu palabra que tú has venido para traer bendición a mi vida que tú has venido para que yo comience a crecer y a multiplicarme por el poder de tu palabra señor entiendo que hay una palabra de bendición para mí que hay una palabra de multiplicación para mi vida que yo no seré igual a lo que soy en esta noche sino que entraré en un proceso de enriquecimiento yo declaro hoy que este tiempo es un tiempo de bendición yo declaro hoy que este es un tiempo de multiplicación para mi vida en todas las áreas señor yo declaro señor que mi familia será levantada yo declaro señor que mi vida será levantada mi ministerio será levantado yo declaro señor que mis hijos serán la buena semilla de este mundo yo declaro señor que mis negocios comenzarán a multiplicarse yo declaro señor que mis cambios verán la multiplicación en lo sobrenatural señor a los que están criando ganado verán la multiplicación verán las apariciones algo inusual comenzará a suceder algo inusual comenzará a suceder algo inusual comenzará a suceder porque Cristo Jesús ha venido para que tú seas enriquecido Cristo Jesús es el que tiene vida abundante para cada uno de nosotros hoy es el tiempo hoy es el tiempo dice el señor recibe esta palabra recibe esta palabra recibe esta palabra créela tómala con fe creyendo aleluya gloria a Dios hay que ser creídos amén vientres se van a abrir vientres se van a abrir amén es el tiempo de lo sobrenatural en la casa de Dios lo que usted no podía acceder por su gracia y por su poder usted accederá lo tomará y usted será bendecido con lo que Dios le está dando en esta noche como fuera si le haya ofrecido que no le van a dar nada usted no aplaudía debe creer debe creer debe creer debe creer debe tomar la palabra vientres de bendición se están abriendo en este momento vientres de bendición se están abriendo en este momento en las áreas en las áreas que tú necesitas hoy verás que este es un nuevo tiempo noticias buenas vienen para ti noticias buenas vienen para ti es el tiempo de agarrar la promesa es el tiempo de agarrar la palabra y decir estoy en un nuevo tiempo los vientres se han abierto para que yo pueda gozar y disfrutar de lo que mi Dios tiene para cada uno de nosotros hoy veo que se ensanchan se ensanchan se ensanchan lugares de trabajo lugares de trabajo mayor sueldo mayor retribución en el nombre de Cristo Jesús declaro hoy que verás una bendición en lo laboral declaro hoy que verás y experimentarás un tiempo de cambio hoy día dice el Señor llega un tiempo de bendición en tu trabajo en tu trabajo hoy es el tiempo para tomar la bendición hoy es el tiempo para agarrar y establecer lo profético de nuestras vidas aleluya aleluya seguimos en tu presencia Señor seguimos en tu presencia hoy Señor es una noche espectacular en este lugar hoy en esta noche hay cielos abiertos hay cielos abiertos hay cielos abiertos algo está sucediendo en este lugar algo está sucediendo en este lugar bendición sanidad 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 y para ti aleluya personas están sanando personas están sanando en este tiempo en este momento a todo espíritu de enfermedad le ordeno que deje que deje que deje los cuerpos que deje el lugar el lugar donde han estado tomando y no han estado permitiendo que mis hermanos puedan vivir según Dios manda en el nombre de Cristo Jesús declaro el poder de la sanidad declaro sanidad declaro sanidad declaro sanidad declaro sanidad allí donde tú te encuentras allí donde tú te encuentras Cristo Jesús está en medio nuestro con su poder sanador le hablo espíritus de muerte que salgan fuera que salgan fuera que salgan fuera le hablo a la diabetes al cáncer en el nombre de Cristo Jesús problemas en la cabeza problemas en la de jaqueca en el nombre de Cristo Jesús problemas arteriales en el nombre de Cristo Jesús el fuego de Dios el fuego de Dios el fuego de Dios se está quemando el fuego de Dios se está quemando el fuego de Dios se está quemando el beneficio de la cruz de Cristo en este lugar está aquí en su totalidad aleluya hay fuego en este lugar hay fuego en este lugar vientres se abren, vientres se abren, vientres se abren, vientres se abren, es el tiempo de creer, es el tiempo de tomar, hay una bendición grande, hay una bendición grande, toma, toma lo que te pertenece, toma lo que te pertenece, sella esta palabra, sella esta palabra, sella esta palabra por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hoy es una noche de bendición, hoy es una noche de bendición, de sanidad, personas que estén enfermas en este lugar, rápidamente vengan hasta aquí delante, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, tu poder, tu sanidad en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, en el nombre de Cristo Jesús, hay fuego en el altar, hay un fuego que está quemando, 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 aleluya, aleluya, fuego a Dios, fuego a Dios, fuego a Dios, fuego a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y recibe sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Hay fuego, poder de Dios, sanando, sanando, sanando. Aleluya, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Trayendo sanidad, trayendo sanidad, declaramos la 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 sanidad por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, le ordenamos a toda presión arterial, a todo problema de Jequeca, en el nombre de Cristo Jesús. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre de tu azote, 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 ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Aleluya! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Quemando, quemando, quemando! ¡Aleluya! tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, quema, 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 aleluya, aleluya, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, quema, quemando, 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 aleluya, tu presencia Señor, sanidad, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, sanando, 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 poder de Dios, aleluya, Fuego de Dios, fuego consumidor Fuego consumidor, fuego consumidor Aleluya, aleluya Fuego de Dios, eres libre Eres libre, eres libre Aleluya, eres libre Tu presencia, tu presencia Libre de los azotes, libre de los azotes Por el poder de la palabra 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 Aleluya, fuego de Dios Juego de Dios le ordenamos Le ordenamos a los cuerpos Que se alineen al poder de la palabra Hay sanidad en esta noche 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 Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego consumidor Juego consumidor Aleluya, aleluya, tu presencia, tu presencia, sanando, sanando, sanando ahora, ahora le hablo a tu cuerpo, le hablo a tu espíritu, levántate, levántate, levántate por el poder de la palabra, eres sano, eres sano, eres sano, recibe el poder de Dios, recibe el fuego de Dios, recibe el fuego de Dios. Fuego sanador, fuego sanador, por el poder de la palabra, eres sano, soy 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 sano. Soy sano. Soy sano. Soy sano. Quemando, 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 quemando en el aire. En el nombre de Cristo Jesús. 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 Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios, quema, quema, quema Tu presencia, tu presencia Tu presencia Señor Quemando, quemando Aleluya, fuego de Dios Fuego de Dios, quemando Quemando tu presencia Señor Tu presencia Señor Fuego consumidor Fuego consumidor Fuego consumidor Aleluya, tu poder está en este lugar Tu poder está en este lugar Tu poder está en este lugar Fuego de Dios Juego de Dios, Juego de Dios, Aleluya Llenando, 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 llenando Aleluya, Juego de Dios, Aleluya Tu presencia, tu presencia, tu presencia Ministrando, 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 ministrando Juego de Dios, Juego de Dios Trayendo la sanidad, trayendo la sanidad Tu presencia, Juego de Dios Tu presencia, tu presencia, tu presencia, aleluya, aleluya, fuego a Dios, fuego a Dios, fuego a Dios, quemando, quemando, quemando en este lugar, quemando, quemando, presencia, presencia, aleluya, fuego a Dios, fuego a Dios, fuego a Dios, que quema, que quema, que quema, aleluya. Aleluya, un fuego de Dios que quema que quema en este lugar está quemando, está quemando el fuego de Dios trayendo la libertad trayendo la libertad Aleluya, Aleluya fuego de Dios Señor, tu sanidad tu sanidad en este momento en estos cuerpos con el poder de tu palabra con el poder de tu palabra con el poder de tu palabra declaro la sanidad ahora ahora, ahora, ahora en el nombre de Cristo Jesús fuego de Dios, fuego de Dios fuego de Dios, fuego de Dios aleluya, aleluya fuego de Dios fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego tu presencia Señor en medio nuestro en esta noche de bendición en esta noche de sanidad declaramos la sanidad declaramos la sanidad declaramos la sanidad por el poder de la palabra por el poder de la palabra recibe la sanidad recibe la sanidad fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios recibe, recibe recibe por el poder de la palabra por el poder de la palabra en el nombre de Cristo Jesús hay poder en este lugar 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 Está llenando, está llenando, está llenando Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios que sana, que sana, que libera En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Hay poder en esta noche Hay poder en esta noche Hay poder en esta noche El fuego de Dios se está quemando El fuego de Dios se está quemando Aleluya Fuego, fuego, fuego Fuego de Dios Que quema Que quema Trayendo libertad Trayendo sanidad Por el poder de la palabra Señor declaramos sano Como dice tu palabra Declaramos sano este cuerpo En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Aleluya Le vamos a dar un aplauso Al que vive Y al que reina En nuestros corazones Aleluya Aleluya Un aplauso fuerte A nuestro Dios Amén Aleluya Escúcheme Yo sé que hay testimonios En este lugar Yo sé que Dios Ha pasado por su vida Con su poder sanador Amén Amén Entonces vamos a testificar De lo que Dios Ha hecho La palabra de Dios Dice en Isaías 53 4 Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas Él Fue El herido Fue por nuestras Rebeliones Molido por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados En esta noche Queremos Testimonios No se trata De que usted Caiga Se trata De que Dios Sane ¿Me entiende? Se trata De que Dios Sane Y yo sé Que el poder De Dios Ha venido Sobre usted En esta noche Trayendo sanidad Amén Tenemos un médico Aquí Lo tenemos A Fernando Si usted Quiere Certificar Su testimonio Usted lo puede Hacer ¿Quiénes recibieron Sanidad? ¿Quiénes sintieron Que algo caliente Pasó por su vida? Amén Por favor Aquí pueden Preguntar Los 4x4 A mis hermanos ¿Alguien más? Aquí nuestros hermanos Van a charlar Con el hermano Coco Hay otras personas Que han recibido La sanidad Aleluya Aquí en este sector Alguien que haya sentido El fuego de Dios El fuego de Dios Alguien haya sentido Queremos Aquí hay mi hermana Por favor Querido Aleluya Es tu fuego Mientras cantamos Con el pastor Jorge Con los podres nuevos Es el tiempo De trabajar Queridos 4x4 Pregúntenle A los hermanos Dios Ha hecho Grandes cosas En esta noche Aleluya En las alturas Reinas Dios Poder y dominio Tuyo Soy En las alturas Reinas Dios Toda la gloria Es para ti En las alturas Reinas Dios Poder y dominio Tuyo Soy En las alturas En las alturas Reinas Dios Toda la gloria Es para ti Pastor Moisés Ella es la hermana Candelaria Durante 5 años Ella ha tenido Una crisis de nervio Y ella estuvo Al borde de la locura Ella tuvo muchos problemas Durante 5 años Y hoy Ella no podía ser libre Ella vino A la reunión Y dice que cuando usted Impuso las manos Sobre ella Esa paz vino A su interior Y se fueron Las depresiones Se fueron La tristeza Y se fue el miedo Y se fue el miedo A la locura Pastor Amén ¿Qué dice nuestra hermana Candelaria ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegó? Vengan un poquito más acá ¿Cómo llegó usted A este lugar? Bueno yo hace 12 años Que vengo a este lugar Y Siempre yo Tenía Este estrés De muchos problemas Que tuve A raíz de una casa Que compré Y ahí Empecé En unos problemas Y que ahí Fue Vinieron Otros problemas Más en mi casa Y El Pastor Piero Es el que sabe Todas mis cosas Y el Pastor Juan Que el día sábado Le dije al Pastor Piero Lo llamé Y le dije Pastor Parece que me voy a volver loca Parece que voy a volar ¿Y qué sucedió Cuando orábamos hoy? Me sentí libre ¿Se sintió libre? Me sentí libre Porque durante Muchos años Estuve tomando Tabletas Y más tabletas Yo no quería Depender de las tabletas Pero hoy día Me siento libre Y me siento sano Aleluya 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 Tu presencia Cántale Cuán gran Es nuestro Dios Todos lo verán Cuán gran Es nuestro Dios Aleluya Pastor Alfonso No he visto chiquitín Él tuvo un accidente Cuando tenía 14 años Él puede mostrar Lo que pasó Hace Cuando él tenía 14 años Y en este accidente En este accidente Que él tuvo Le quedó como una lesión En la cadera Y de los 14 años Él sufría este dolor Desde los 14 años De edad De edad Cuéntanos Mis hermanos Desde los 14 años Loco muchacho Me regaló mi papá Una camionetita Y peleando con mi madre Fui y me tiré Al canal y susto Con otro vehículo Y me metí El volante del estómago Me reventé Los intestinos Pero de ahí Como siempre fui rebelde Me salí de casa Y me curaron La operación Me hicieron todo Pero nunca más Me hice ver la columna Y toda la vida Él se quedó con el golpe Desde ese momento Toda la vida sufrí Hasta ahora Con eso el problema La columna Pero no para hacer frente Sino allá Como usted dijo Donde uno esté Y tenga fe Yo tenía fe Que iba a sanarme hermano ¿Qué sucedió Cuando nosotros orábamos Mi hermano? Empecé a sentir Hormigueo en mis pies Primero Y de ahí Como en mis morocos Me dolían Quería sentarme Pero de ahí Seguía luchando Luchando hasta aquí Hasta que llegó a su cadera A mi cadera Y ahí ya me siento Y creo que ya puedo Doblarme Porque no podía Ni amarrarme los zapatos A ver qué cosas No podía hacer Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Denle un aplauso Con todas sus fuerzas Amén Cristo vive Mi hermano Cristo vive Poder está en mí Mi hermanito Yo estaba muy alejado De la iglesia Yo fui bautizado En la iglesia Cuando estábamos allá En los los ríos Pero La femenita Contra la iglesia Contra el apóstol Que ahora pedí perdón También No importa el tiempo pasado Lo importante es lo que Dios Está haciendo hoy día Amén No solamente lo perdonó Sino que también lo sanó Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Cántale Cuán grande es nuestro Dios Todos lo verán Cuán grande es nuestro Dios 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 Aleluya Aleluya Voy a orar Venga Venga Voy a orar por usted El Señor lo ha sanado Amén Vamos a orar Porque Él quiere que Dios Le dé la victoria En un proceso Para bajar de peso Amén Vamos a orar En el nombre de Cristo Jesús Señor Le ordenamos a este cuerpo Señor Le ordenamos a este cuerpo Por el poder de tu palabra Señor Que tú eres un Dios sobrenatural Señor Ordenamos Y quitamos de Él toda ansiedad Señor Señor Jesús Imponemos nuestras manos Creyendo que para ti no hay nada imposible En el nombre de Cristo Jesús Señor Señor Declaramos Una victoria anticipada En el nombre de Cristo Jesús Por el poder de tu palabra Y todo el pueblo dice Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Pastor Moisés Él es el hermano Felipe Tiene 82 años Él llegó con un problema De osteoporosis en la rodilla Él podía caminar muy poco Toda su pierna tenía problemas No podía caminar Poco se podía agachar Pero hoy se agacha Como un niño de 15 años ¿Dónde está Fernando? Fernando ven aquí Con nuestro hermano Felipe Él es el médico que tenemos Explíquenle por favor Hermano Felipe Su enfermedad ¿Cuál es el cual? Bueno yo enfermé hace un año Que no podía nada Ya en la noche Me venía un ardor en las piernas En las plantas de los pies Y el dolor cambiaba De un lado al otro Pero que ahorita Ya no siento ¿Ostoporosis? Ostoporosis Me decían que era ostoporosis Me dolía de un lado al otro ¿Y usted llegó dolorido? Dolorido, claro Andaba yo pero Cuando andaba un poco Ya no podía mis piernas ¿Y ahora qué sucedió Cuando orábamos? Bueno yo Sentí más que me vino Me caí Ya no le duele En las rodillas No, no tenía nada Eran las piernas nomás Aleluya Tu presencia Señor Gloria a Dios Que todo es Eres digno de alabar Miren hermano Felipe No siga mostrando Que lo voy a llevar a jugar conmigo Los lunes ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús ¿Quién lo hizo mis hermanos? Cristo Jesús Aleluya Cuán grande es nuestro Dios Cántale cuán grande es nuestro Dios Pastor Moisés Ella es la hermana Mari Durán Ella hace un mes Venía con un dolor fuerte en el pecho Le empezaba desde el hombro La espalda Y venía hasta la parte de la costilla Y no podía levantarse ¿Cómo se llama mi hermana? Mari Durán Mari Durán Hermana Mari Cuéntenos un poco su cuadro Yo hace unos tres, cuatro meses Me bauticé ahí Yo y mi hija Lenka Y bueno Estoy viniendo a la iglesia Tenía miedo de bajar a bautizarme por mi pie Me caí Pero no lo quebré Gracias a Dios Y me sané Y me sané Y me sané Y el otro domingo vine Y ya no podía nada Cantaba al Señor Y esto me dolía Y me dolía Entré hace media hora O una hora cuando empezó Y ya la sanación Y la sanación Y ya no fue más Ya no tengo el dolor ¿No le duele nada? No, no me duele Porque ahorita ya hice así ¿Qué cosas no podía hacer? No, ni levantarme en la mañana A hincarme A dar gracias a Dios Mi nieta tenía que levantarme Y me decía Mamá, venga Y ya porque Aquí, acá Ahorita ya no Y bueno Ahí me sanó También la agua de Cristo Cuando me bauticé Amén A ver Fernando Que le pregunte Ya no le duele No podía hacer ejercicio No podía hacer ejercicio No podía porque en la mañana Hago ejercicio Y ya no podía hacer ejercicio Dice el doctor Fernando Ella Por la simple vista Ella ocupa zapatos amplios Porque se le inflamaban los pies Se le inflamaban Y ahora Ahora está ancho el zapato Están muy grandes los zapatos Recibimos ofrendas para zapatos Amén ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús Él, Él, Él Amén Amén Gracias Un aplauso a nuestro Dios Pastor Moisés, ella es la hermana Isabel Ella hace un año el médico le diagnosticó diabetes Y a causa de esa enfermedad Ella tenía mucho dolor en las piernas Ella llegó hoy a la reunión Llegó apenas caminando Dice que cuando usted oraba por él Por ella el fuego de Dios Y se sintió algo muy caliente Donde ella ahora puede hacer lo que no hacía Puede doblar las rodillas Puede caminar ligero Y hasta quiere correr A ver si usted le alcanza Aleluya Dele un aplauso A nuestro Dios Amén El Señor a mí Yo sé que me ha sanado Nora no tengo ese diabetes Y no tengo el dolor de pierna Y le doy gracias al Señor Porque yo sé que Él me ha sanado ¿Qué sintió usted cuando orábamos? Yo sentí este pastor Un fuego que me entraba en mis piernas Sentada yo en mi asiento Porque no vine aquí Y yo sentí ese calor Que me entraba en mi cuerpo Y Dios la sanó Y Dios me sanó Porque empecé a mover mis piernas Así, así Y no las podía levantar Y yo mis piernas Y yo sé que me ha sanado Vamos a preguntarle a Fernando La diabetes es una enfermedad Que ocupa muchos órganos Y muchos lugares del cuerpo En la cual normalmente Se van a las rodillas Por la edad, por la obesidad que ella tenía Porque ella no tiene obesidad Y ahora el Señor Le va a poner disciplina en la alimentación Le va a poner orden en todo En la vida que haga Entonces ya está fuera La diabetes, fuera el reumatismo Ahora, Fernando ¿Cómo podemos certificar Por los movimientos que ella hace? Por los movimientos que ella hace Y porque las rodillas están Volviendo a su lugar Ella tiene, como decimos vulgarmente Estaba junta Ya no podía correr Ahora él ya puede correr Puede saltar Puede incarse Puede adorar a Dios Amén Denle un aplauso a nuestro Dios Su nombre sobre todo es Él es digno de alabar Y sentirá Aleluya Gloria a Dios Pastor Moisés Ella es la hermana Jacqueline Y ella desde los 12 años A ella le diagnosticaron que tenía agua en el corazón Y ella ya padecía Tenía mucho cansancio No podía correr Quisiéramos que usted nos amplíe más ¿Qué sintió cuando oraron por usted? Sentí un escalobrío Y bueno, me dejó de doler Me dejó de doler ¿Usted está sana? Sí ¿Y qué no podía hacer usted? No podía correr No podía correr ¿Qué pasaba cuando corría? Me cansaba mucho ¿Y usted se anima a correr? Claro ¿Qué dice el doctor? ¿Puede? Puede Ella hace referencia La pudimos examinar Las pulsaciones están normales Una persona que tenga líquido en el corazón Su frecuencia cardíaca es muy acelerada o disminuida Ella está normal Como si fuera una persona normal Sin ninguna enfermedad cardíaca Ella pudo respirar bien ahora Antes ella no podía respirar normal Porque le faltaba el aire Y ahora el Señor la sanó Y es testimonio vivo de que Dios sí existe La enfermedad del corazón La miocardia se fue Amén Voy a orar por usted mi hermana Es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Cántale Cuán grande es nuestro Dios Pastor Moisés También del dolor en sus manos Hermana Giovanna Cuéntenos un poco De lo que ha sido este cuadro Bueno yo no Yo siempre pasé Pero nunca Sentí esa sanación así Como la sentí ahora Que estaba allá atrás ¿No? Y la verdad este Sentí un calor Inmenso en mi espalda Y un alivio en mis manos Y ganas de llorar Y eso es lo que ¿Y qué no podía hacer con sus manos? ¿Qué dolor tenía? Bueno yo trabajo mucho con las manos Masaje Tratamientos De todo tipo Inyectando también Botox Relleno Etcétera Todo lo que es de la belleza Ya lo está mirando usted Robert Para rellenarlo Eliminar todo lo que es arruga Cuando oramos ¿Usted qué sintió? ¿Fuego que quemó? ¿Fuego que quemó mi espalda? En mi espalda No en mis manos Pero sí sentí alivio en mis manos ¿Usted está sana hoy? Sí estoy sana Fernando ¿Este no le duele? ¿No le duele? ¿Le dolía aquí? ¿Aquí le duele? Ella tenía principio De artrosis De reumatoide De artrisis reumatoidea Entonces el señor la ha sanado Y en la espalda Tenía como si hubo un espasmo muscular Que normalmente Sucede en personas Que tienen trabajos Con las manos Y más que todo Cuando Tocan masajes Se endurecen mucho los músculos Y el señor la sanó Muy tensionada en la espalda Sí, sí Pero el señor la sanó Ya la sanó Amén Voy a orar por usted Cuán grande es nuestro Dios Cántale Cuán grande es nuestro Dios Todos lo verán Cuán grande es nuestro Dios Tu nombre Tu nombre es nuestro Dios Vamos a poner de pie Y vamos a darle un aplauso A Cristo Jesús El Rey de esta noche A Él sea toda la gloria Y toda la honra Por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya Déselo con todas sus ganas Cristo Jesús Ha sanado en este lugar Si usted puede darle una mejor alabanza Si usted puede darle una mejor adoración Si usted puede darle una mejor adoración Désela porque el Rey está en este lugar Aleluya El Rey está en este lugar Aleluya Ella es Michelle Ella es Michelle Ella quiere testificar Ha experimentado un milagro de Dios Ella hace dos años Que venía con un dolor del cuello Le hicieron tomografía Le han hecho todos los estudios Y no le encontraban Y ella todos los días Tenía ese dolor Ahora se le complicó Porque tenía un problema más viral Tenía sinusitis Y vino con un problema De que lo haría todo el cuerpo Aparte lo del cuello Pero dice que esta noche Cuando usted oraba Ella sintió algo caliente Dentro de su cuerpo Y No te duele nada ¿No es cierto? ¿Qué no podías hacer? No podía ni tocarme Y ahora te toco No la vaya a peñizar No le duele No me duele Y por lo tanto así ¿Le dolía? Me dolía ¿Y ahora? Nada ¿Qué cosas no podías hacer antes Michelle? No podía ni echarme Solamente me echaba recta Porque si me echaba así Me dolía altísimo ¿Y ahorita no te duele Cuando me mueves el cuello? No Amén Venga Michelle Venga Michelle Tu mamá refiere Que tuvo un accidente Hace dos años Cuando era chiquitita Que se golpeó en la frente Y a raíz de eso Comenzaron los dolores Pero el Señor La sanó en la cervical En la cervical ¿Cuántos años tenés Michelle? Diez añitos Diez añitos Y estás sana Vas a vivir una vida Tranquila Como una niña normal Sin ningún dolor Amén Vamos a orar Aleluya Tu presencia Señor En esta vida Hoy Señor Hoy día Señor Impongo mis manos Creyendo Señor Que tu poder Está sobre Michelle Y que tu Espíritu Santo Está sobre ella Señor Y que esta vida Hoy día Es levantada Para gloria De tu nombre Aleluya Denle un aplauso A nuestro Dios Si Señor Vamos Damos gracias a Dios Por esta noche